En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 31777. De apenas un 10% como máximo es el incremento al mes de julio el flujo de pasajeros en la temporada vacacional que registra la terminal de autobuses de Morelia, reportó Angélica Tirado Cancino, supervisora del área operativa de la TAM. El aumento se registra de un 5 a un 10% nada más. Los brotes de violencia que han ocurrido en los últimos días en Michoacán han contribuido a la baja afluencia de usuarios en la terminal de autobuses respecto de años anteriores. Del día de ayer se registraron 853 corridas con 10.075 pasajeros transportados. Entre los destinos más requeridos por los usuarios de la TAM se encuentran algunos municipios de la región de Tierra Caliente. Los destinos frecuentes son México, Guadalajara, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zapatzingán, Uruapan y Pátzcuaro. La terminal de autobuses de Morelia no ha cuantificado aún el monto de las pérdidas económicas por la suspensión sistemática de corridas derivadas de los brotes de violencia en la zona de Tierra Caliente. Por fortuna, no ha habido agresiones contra los usuarios. No, no hemos recibido ningún aviso. No, todo está en saldo blanco, todo se mantiene en saldo blanco. Las actividades en la terminal de autobuses se han desarrollado de manera cotidiana en el curso de este lunes. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.